La invitación a bailar, las palmas, la media luna, el escubilleo y todos los pasos del baile patrio estaban más que ensayados por las 35 parejas de diferentes colegios de la Araucanía que participaron del primer interescolar de Cueca, iniciativa creada por el Liceo España y que fue realizada en los patrios del Museo Regional de la Araucanía Para nosotros tiene una doble importancia, primero es crear un espacio de participación para nuestros estudiantes nosotros como colegio estamos invitados a formar personas y por lo tanto tenemos que siempre pensar en abrir espacios de participación y que los chicos puedan mostrar todos sus talentos, eso primeramente y lo segundo cierto es obviamente conmemorar nuestros 207 años de independencia como nación y dar muestra de que somos un país libre y que somos un país que unidos podemos conseguir cosas muy grandes Fueron 15 colegios provenientes de Temuco, Lautaro, Otro, Golwe y otros sectores de la región que llegaron para participar en las dos categorías presentes, educación básica y educación médica y es que las habilidades de estos jóvenes en la pista fueron evaluadas bajo el ojo de Sombreros y Espuelas agrupación folclórica que desde 2008 cuenta con participaciones en los principales torneos de Cueca a nivel nacional Nosotros esperamos que las parejas disfruten lo que van a bailar que no vengan a sufrir acá sino que se sientan cómodos que sientan nuestra danza como algo agradable, como algo lindo y no que vengan a pasarlo mal, porque aquí tiene que haber un solo ganador y los demás tienen que conformarse y tienen que salir de acá contentos de que compitieron y que lo hicieron bien al nivel de lo que ellos pueden hacer Y así lo demostraron los estudiantes que aguantaron los últimos esposos de invierno bailando desde temprano mostrando el trabajo y que por un par de semanas prepararon para este certamen La verdad es que yo vengo preparándome desde el sexto básico bailando Cueca ya que estaba en el grupo del colegio y después me metí al ballet folclórico infantil de Temoco ¿Qué te pareció esta actividad? ¿Te sentiste bien bailando? Sí, a mí me gusta mucho bailar y entonces cada vez que bailo lo disfruto mucho Bueno, con mi bailarín nos conocimos este año y desde el segundo semestre que nos venimos preparando ¿Y cómo fue el feeling? ¿Cómo salió todo? Yo encuentro que salió súper bien a pesar de que hacía mucho frío y hubo mucho viento pero creo que lo hicimos muy bien Y como siempre, ¿qué significa para ti poder bailar la Cueca? Para mí es algo que significa demasiado, es algo que practico desde niña y que sé que lo voy a poder seguir haciendo siempre Y si de Cueca se trata, el jurado de Sombreros y Espuelas tiene claro que no hay que esperar septiembre para bailar nuestra danza nacional Nosotros como club Sombreros y Espuelas la estamos bailando todo el año Funcionamos todo el año y a donde nos invitan o a donde nos solicitan parejas para ir a mostrarnos a mostrar nuestra danza, nosotros vamos Así es que sería bueno que de aquí salieran parejas que pudieran seguir fomentando la danza bailando, aprendiendo y quién sabe más adelante compitiendo y de aquí puedan salir campeones regionales o nacionales Pero para eso hay que tener una constancia hay que amar nuestra danza, eso es lo más importante Finalmente, la técnica de los colegios San Francisco de Asís y Ascolec de Are les permitió quedarse con los primeros lugares de este campeonato que, más allá de los galardones, busca que los jóvenes practiquen el baile que une a toda nuestra nación ¡Suscríbete al canal!